Su televisor no tiene nada de malo, no trate de ajustar la imagen, nosotros controlamos la transmisión. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que controlamos la tele? Mira muchachos, se ve mi voz ahí. ¡Esta es mi voz en la televisión! ¡Papá, le estás quitando el misterio! En la próxima media hora nosotros controlaremos lo que usted verá. Está a punto de experimentar el temor, la angustia y el horror del especial de noche de brujas de los... ¡Esta es mi voz en la televisión! ¡Esta es mi voz en la televisión! Fue hace mucho tiempo, mucho más del que crees, en un lugar que en tus sueños has visto tal vez. Y la historia que hoy contaré para ti sucedió en los mundos de las fiestas sin fin. Tal vez te has preguntado la historia de las fiestas. Pon atención, pues esta ahora comienza. Niños, niñas y los demás, vengan pues yo les voy a enseñar. Un extraño y gran país que se llama Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween. Gritos mil en la oscuridad. Esto es Halloween, asustar es nuestra fin. Ya verán como todo el mundo temblarán. Gritos dan, gritos hasta el fin. Así es siempre Halloween. Bajo tu cama me voy a esconder, ve mis dientes y ojos también. Tras la escalera yo suelo asustar, mírame bien, no te voy a gustar. Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween. Qué lugar, qué emoción, todos cantemos esta canción. Mi ciudad te fascinará y si te despidas te sorprenderá. Ven por dónde vas, ten cuidado al caminar, al corrimle te saldrá y te hará vida. ¡Esto es Halloween! ¡El terror! ¡Es nuestro fin! ¿Me asusté? ¡Así será! Una vez, otra vez, todo aquí es al revés. Bajo la luna, la oscuridad. Vamos a gritar, gritos hasta el fin. Así es siempre Halloween. ¡Soy el payaso que te hace llorar! ¡Cuídame bien, te hace acordar! Yo soy aquel que no puedes ver. Yo entiendo que te haces drenecer. Yo soy la sombra que te inspira horror. Te hago soñar sueños de terror. Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween. Presten todos mucha atención. Sin temor no habrá diversión. El terror es nuestro fin. Así es siempre Halloween. Halloween, mi ciudad te fascinará. Si te descuidas te sorprenderá. Si el fraco ya te encuentra y te atrapa. De un grito loco te dará un susto mortal. Esto es Halloween, gritos hasta el fin. Vamos a aclamar al señor de este lugar. El rey ya, gran rey de nuestra ciudad. Todos te quieran del gran rey ya. Pues esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween. ¡Qué lugar, qué emoción! Todos cantemos esta canción. ¡Es un rey con la voz!